Bienvenidos a U más gestión. Este proyecto busca modernizar la gestión administrativa, financiera y contable en la Universidad de Chile, unificando, integrando y estandarizando sus procesos. Sus objetivos son contar con una mayor eficiencia en la gestión, facilitar y tener un mejor control de la gestión presupuestaria, reemplazar las herramientas tecnológicas obsoletas, implementar indicadores transversales, minimizar las transacciones manuales, aumentar la integración de la información, estandarizar los procesos. Se implementará el software SAP S4HANA, que nos ayudará a la planificación y administración de los recursos de nuestras facultades, institutos y organismos. Serán seis macroprocesos. 1. Los servicios financieros contables. 2. La oferta de productos y servicios. 3. La gestión del presupuesto. 4. Los servicios de abastecimiento y adquisiciones. 5. La gestión de proyectos. 6. Ciclo financiero del estudiantado. Las etapas del proyecto son preparación, diseño, realización, despliegue, estabilización. 6. Ya terminamos la etapa de preparación y estamos trabajando en la etapa de diseño con un gran equipo, del que también eres parte. 7. El equipo de diseño.